Un grupo de cuidadoras domiciliarias, integrados por distintas chicas que se capacitan para poder brindar este vital servicio, preocupadas por los adultos mayores en la localidad de Loyo. Rocío, buen día. Contanos de qué se trata este proyecto que están presentando. Buenos días. La intención es abrir un hogar diurno para nuestros adultos mayores, los más vulnerados. Existe un centro de día en el hogar, en el hoyo, pero no se utiliza como tal. Entonces nuestra idea es apuntar al proyecto para que nuestros adultos tengan un espacio para pasar el día, para que estén lo mejor que puedan estar, darle la atención correspondiente. Entonces la idea es que me apoye el pueblo con este proyecto. El proyecto ya está enviado a la ministra de Familia. No sé si ya llegó a las manos de ella. Me van a avisar para tener una entrevista con ella. Y nada, es hacer el conocimiento que la gente y el pueblo me apoye con esto. Sé que hay muchos vecinos que están muy conformes y que me van a ayudar en esto. Rocío, la propuesta es que sea una institución del Estado y que sea gratuita para los abuelos. Y se han hecho una evaluación de qué cantidad de personas están en esta condición y necesitando precisamente este espacio. En principio tendría que apuntar a que sea estatal y que tengamos ayuda del municipio. Y que, bueno, la ministra nos dirá cómo será el tema de los suelos y todo. Y por lo general tendría que... no sabemos todavía qué edificio nos toca, no sabemos a dónde vamos a ir, a dónde tendremos el edificio. Todavía no te puedo asegurar. El que marcabas que está ahí en la Plaza de los Pioneros, ¿ese no serviría para este cometido? Sí, serviría. Pero es como que está ocupado ya ese centro de día. Conocan, te invitamos a que te arrimes un poquito más por aquí. Bueno, contanos cómo sería la temática de este centro de día en relación a los adultos mayores. ¿A qué hora estarían ingresando? ¿Qué servicios se brindaría? Bien, buen día a todos. El objetivo final es protegerse a los adultos mayores en esta vulnerabilidad que acá en el hoyo, en la localidad misma y a lo largo de la comarca, se encuentra demasiado golpeado el adulto mayor. Y la idea sería esa, un ingreso de 9 en la mañana hasta las 4 de 16 horas vendría a ser. Sería, sí, claro. Y rescatar esto, ¿no? Los que están en esta vulnerabilidad, que son los que necesitan más contención y más ayuda. ¿Se nota mucho en el hoyo? ¿Ves muchos abuelos así que necesitan acompañamiento a adultos mayores? Sí, tal cual. Se ve mucho y hay muchos que no se ven, que están escondidos. Que es mucho peor, ¿no? O sea, claro, o sea, que ni siquiera son traídos al hospital o están en totalmente desamparo. Sí, están desamparados. Sí, están desamparados. ¿No hay instituciones entonces que trabajen con la tercera edad en el hoyo? Aparte de las casas tuteladas, por lo que sé, no. Capaz que el hospital pueda ayudar, capaz que el hospital se ocupe, viste, de ir a visitarlos, a ver qué necesitan, pero no sé si a la mayoría. ¿Ustedes están capacitadas, hicieron el curso correspondiente de cuidadoras domiciliarias? Yo soy asistente geriátrica desde el 2008 y ahora me capacité para cuidadora domiciliaria y ella también. O sea, que esto, además de ayudar a los abuelos, sería una fuente laboral para unas cuantas personas en el hoyo. Sí, y lo que apuntamos es que sean personas capacitadas, porque no es fácil el trabajo de una cuidadora domiciliaria. No está valorado nuestro trabajo. Eso es otro tema que hay que destacar, que nosotras estamos capacitadas para hacerlo y no es un trabajo común. Hay que tener las herramientas suficientes y el conocimiento suficiente para cuidar a una persona adulta mayor o algún enfermo con discapacidad. Creo que... El conocimiento, la paciencia, ¿no? Todo. Se trata, abarca todo, psicológicamente, técnica, todo. Abarca todo. Cuidarlos, ¿no? Cuidarlos. Tener mucho afecto para con el otro. Claro, porque muchos te dicen, no, porque hay que tratarlos como niños. No, no son niños, son adultos mayores. Y lo que queremos destacar es que son, no son, es el nuevo paradigma que queremos destacar, sobresaltar, que no son objetos de cuidado, sino un sujeto de derecho. ¿En qué estado está el proyecto hoy? Ya lo han presentado al municipio, lo han presentado a la provincia. ¿Cuáles son los pasos que esperan seguir? Fue presentado en el municipio, pero lo saqué de la Muni, pero no por nada, sino que me asesoraron para que lo lleve al Maitén, para que sea enviado directamente a la ministra de Familia. Y estoy esperando a la entrevista, que me llamen para que la ministra... Bueno, en el Maitén hay una institución específica que trabaja desde hace muchos años, muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sacamos también ahí, nos asesoramos con la directora y nos encantó y la verdad que está muy bien organizado y algo así queremos para la localidad de Loyo. Finalmente, Rocío, Luján, falta el apoyo de la comunidad a través de las firmas, para eso están dejando una planilla en distintos comercios. Sí, 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 ahí apunta y describe a lo que se apunta el proyecto y están en negocios de la localidad de Loyo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la palabra.